Día 3, hoy toca hacer chocolate con marbabiscos y pues lo voy a empezar a preparar. Y ya está listo, y ya está listo. ¡Gracias! Estamos en el día 3 y pues vamos a destapar el calendario de Adviento ¿Qué día les toca? El número 3, las niñas están listas para destaparlo A ver qué tal, a ver si les parece su sorpresa que les va a salir en este día Y pues ahorita lo van a destapar ¡Tiene! ¡Me calla, Otto! ¡Siéntese! ¿Tiene, pues? Espérense, no peleen Ganchitos, qué bonitos Para que se refunten esas greñas que andan ¿Para que sí, Sofi? Y pues esto fue lo que les salió a las niñas en su calendario de Adviento Y al parecer creo que no mucho les pareció, pero bueno Pues mi propósito de este día es sacar algunos juguetes Que las niñas ya no utilizan Y pues voy a estar acomodando acá donde está su área de ellas de juguetes Y pues voy a comenzar viendo caja por caja Que lo que hay dentro de ellas Y sacar lo que ya no utilizan ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tengo ropa para doblar, ahorita la voy a estar doblando, acompáñenme a doblar la ropa. Gracias. 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 Hasta acá. Gracias. 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 Suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video y nos vemos en el vlog de mañana. Adiós. 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 Gracias.